... Palabras que ustedes las deben de tomar en cuenta Perseverancia y amor a lo que hacemos Sin estas palabras nosotros no podemos seguir adelante Especialmente ustedes señores policías que han elegido esta carrera Y espero que la lleven en el corazón porque esto es amor Nos ha levantado el espíritu las palabras de Silvio Guerra Uno de nuestros baluartes deportivos del Ecuador Y de todas esas palabras, esas experiencias maravillosas Considero que hay dos especiales La una, la perseverancia La perseverancia es la clave para conseguir los objetivos Y la segunda es el amor El amor es una fuerza interior que nos hace construir Nos hace transformar Nos hace mejorar como personas Asimismo quiero agradecer aquí la presencia De una de nuestras unidades De nuestras direcciones más importantes Que es la Dirección Nacional Antinarcóticos Aquí representada por varios de sus hombres y mujeres Los investigadores de microtráfico y de narcotráfico Así como tenemos al Centro Regional de Adiestramiento Canino Crack De igual forma Felicitar a los señores oficiales Al señor mayor de policía César Escobar Al señor sargento segundo Adriano Novoa Quinteros Y al señor policía Ángel Méndez De igual forma Compañeros que todos Cada uno de ustedes tengan una maravillosa semana Que Dios bendiga sus hogares Para que les dé la fortaleza suficiente Para trabajar diariamente Por esta policía maravillosa Por esta comunidad ecuatoriana Que nos necesita Y por ver en algún futuro cercano A un Ecuador Entre los países del primer mundo Porque no es la economía Inclusive No es Lo que produzca el Ecuador Lo que realmente vale Es la persona Y nosotros tenemos gente buena y valiosa Así como Silvio Guerra Como nuestros policías destacados hoy Y como ustedes Que son anónimos Héroes Que muchas veces no son reconocidos Pero son felices Porque cada día Cumplen con amor Y con perseverancia En su labor como policías Muchas gracias